El gobierno de España ha realizado la entrega del sexto lote de vacunas contra la COVID-19 al pueblo de Nicaragua. Con esta donación de 993.400 dosis de Janssen, España ha entregado un total de 2.751.740 dosis y es hasta ahora el mayor donante de vacunas al pueblo de Nicaragua. La donación se realizó a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por la ministra de Salud, Marta Reyes. El doctor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud. Ana Triusur, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua. El señor Ignacio Nicolau, coordinador de la Cooperación Técnica de España. El señor Antero Almeida de Pina, representante de UNICEF para Nicaragua. En el país, las autoridades aseguran que Nicaragua ya alcanza el 82% de las personas vacunadas contra la COVID-19 de dos años en adelante. El Ministerio de Salud nos reporta casi el 82% de la población total de dos años a más vacunada, gracias a Dios, y agradecemos las 993.400 dosis de vacunas Janssen donadas por el Reino de España, su gobierno, su magistrado el rey Felipe, su pueblo a través del fondo COVAX, Fondo de Acceso Global para Vacunas. Llegaron este mediodía a las 12 y 35 estuvo nuestra ministra de Salud, nuestro secretario general del MinSA, la ingeniera Ana Solí, representante de la UPS. Un saludo a Ana. Luego representante de España, la Unión Europea, UNICEF y otros organismos de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Lo cortés es valiente, el agradecimiento es valiente, es necesario y es permanente. Corazón agradecido el de nuestro pueblo por todos estos respaldos que nos permiten ir adelante en esta jornada voluntaria de vacunación, promoviendo salud y vida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.